Muchas gracias por venir a mi llamado, pues comentarle que en estos momentos se nos presenta una inconsistencia con respecto al mejoramiento de la vía. Nosotros cuando se construyó esta urbanización, las casas quedaron 46 centímetros más altas que la calle. En estos momentos vinieron a hacerle mantenimiento, cosa que le agradecemos a la administración municipal por la noble intención de mejorar la calle, que la verdad estaba en unas condiciones paupérrimas, pero pues de alguna manera me siento perjudicada porque así miramos hacia al lado y allá, al comienzo de la calle, le echaron harto recebo, subieron muchísimo la calle, pues no las canalizaron lo suficiente porque hicieron una especie de canal, pero este canal no tiene ninguna salida a ningún lado. En el momento de un aguacero grande, pues nos vamos a ver inundados. Y si miramos acá para al lado de mi casa, pues nos damos de cuenta de que yo quedé supremamente enterrada. Nosotros hace un tiempo, como venimos remodelando la casa, habíamos sacado todos los desperdicios y todos los escombros que había y teníamos el acceso habitado o listo para entrar. Por aquí era que entraban todos los vecinos porque la verdad toda la vida hemos sufrido por la estabilidad de la calle, muy blandito el terreno y con los aguaceros pues se acumula agua y se volvían unos lazales terribles donde nos caíamos, donde perdíamos celulares, perdíamos papelería, perdíamos todo lo que hubiese por la entrada que era muy complicada. Al mejorar la vía, pues ya estas condiciones se habían mejorado, pero en estos momentos ya resulta que estamos nuevamente. dejaron un hueco en la entrada y ya nos están perjudicando. Estos dos, tres días no ha llovido, pues no hay ningún problema, pero somos conscientes que en el más de momento que llegue a llover, como sabe llover aquí en San José del Guaviare, pues el aguacero va a ser la inundación, sobre todo en mi casa, que es la que está recogiendo todas las aguas de toda la calle. ¿Cuál es la dirección de esta vía? Estamos entre la calle 25 y la calle 26, sobre la carrera 26. Estamos viendo que de la calle 26 hacia acá el recebo que colocaron o que echaron está bastante alto y en la parte de atrás está muy bajito. Sí, pues ellos lo que hicieron la solución al problema fue traer recebo y traer recebo, pero pues no le hicieron como el mantenimiento a la vía, no limpiaron los escombros, los barriales que había ni nada, sino que trajeron recebo y taparon a punta de recebo, entonces subieron el nivel de la calle y en estos momentos ya las casas están quedando bajitas en comparación con el nivel de la calle. Cuando se construyó esto estábamos 46 centímetros, nosotros más altos que la calle. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos y a Marandúa, por permitirnos estos micrófonos para exponer nuestras necesidades.